En 2018 muchas celebridades se unieron a la campaña de Iván Duque mostrando su apoyo por el que dijo Uribe futbolistas, humoristas, periodistas, modelos, actores, etcétera algunos ingenuamente como Claudia Bamón creyendo de que Iván Duque no haría fracking aunque eso sí hay que dejar claro que su familia si apoyaba al orismo, si apoyaba a Duque. Hola soy Johanna Bamón y apoyo las buenas intenciones de Iván Duque de mejorar las condiciones de vida de la población carcelaria y pospenada de Colombia. Al menos 23 presos muertos y 83 heridos en la cárcel modelo de la ciudad colombiana de Bogotá. Y aunque ella no admita que se equivocó, si deja un fresquito del ah pero votando por Duque ya sea por ingenuidad o no, mucha gente creyó en esa campaña y en ese cuento de la economía naranja, de la cual no se sabe nada, es pura palabrería, pura cháchara. ¿Que Colombia es el Silicon Valley de Latinoamérica? ¿Por una sede de Netflix? Pues no. En plena pandemia muchos de los actores que apoyaron a Iván Duque se arrepintieron o por lo menos se quejaron del hombre, ya que con la ley 516 se dieron perjudicados económicamente, es decir, de que mientras llegan productos de Netflix, novelas turcas, etcétera, en Colombia se siguen presentando refritos de novelas y que ni siquiera les pagan a sus actores o por lo menos a una parte de ellos. Ahora imagínense con menos producciones al aire, con menos grabaciones debido a la pandemia, etcétera. Y yo voy a votar por Iván Duque y Marta Lucía Ramírez. Los invito a que voten por Iván Duque. Porque Iván Duque es el que es. Tenemos la responsabilidad de entregarle en este momento nuestro país a una persona con nuevos proyectos. En fin, Natalia Ramírez, Patricia Vásquez y Carolina Acevedo nos están quejando sobre leche derramada. Eso sí, hay un actor que está muy claramente arrepentido. Hola amigos, les habla Aco Pérez. Y yo, como actor, como colombiano, en esta segunda vuelta presidencial tomo partido. Y lo tomo eligiendo y votando a Iván Duque como mi próximo presidente. Aco Pérez, el actor que interpretó a Diomedes, está plenamente arrepentido. Un actor que en su momento apoyó a Iván Duque. Inclusive fue a su procesión. Un actor que al menos hace la mea culpa y ve los grandes fallos de este gobierno uribista. De este pésimo gobierno Iván Duque con pésima aceptación y con pésimas políticas y grandes triunfos en corrupción. Pero no todos actores. ¿Qué es el caso de Jorge Rauch? Les armaron Rauch. Aunque el calvo Jorge, el más conocido por ser jurado de Masterchef. Quien se ha quejado durante la pandemia porque no podía sostener los locales a punta de domicilios. A punta de la economía naranja de Rappi. Aunque quien sabe si también ha tenido que influenciar no solamente la pandemia o la economía naranja. Quizá el maltrato a sus empleados de los factores que influenció a la quiebra de sus negocios. A buena parte de ellos. No nos dan la cara. Ya van tres meses en que no se pronuncian, en que nadie nos llama, nos dice algo. Solamente cuando llamamos lo único que recibimos es no hay plata, no se puede. Y pues acá estamos nosotros enfrente del restaurante Criterion. Quejas que no fueron muy bien atendidas. Y hablando de restaurantes, ¿qué ha pasado con Don Gediondo? Uno de los tantos humoristas que es uribista. Como ya saben, los restaurantes de Don Gediondo, bastante caros por cierto, no le fueron muy bien en la pandemia. La organización no le sirvió de nada. Despedir empleados, cerrar locales. Así que terminó vendiendo empanadas a domicilio. Pero este por lo menos se queja directamente de la economía naranja y las supuestas ayudas, etc. Aunque claro está, a menos que sea del Grupo Aval o del Grupo Empresarial Antioqueño, no recibirás muchas ayudas. Hablando de humoristas, ¿qué será de César Corredor? Esto no es un chiste, no la van a embarrar, ¿no? Ahora es que llegué yo de Rusia y resulta que ganó Petro, ¿no, señor? Gana Iván Duque, que es el que es. ¿A sus negocios sí le estará yendo bien? De lo que sí tengo certeza es que a Itino Espeya no le está yendo muy bien. Un exfutbolista plenamente uribista, de la cultura traqueta. No el que yo quiera, el que quiere todo Colombia y el que no se puede dar una mano. Es el señor Iván Duque. Un tipo que ha defendido a capa de espada al uribismo y con cero arrepentimiento. Arrepentimiento que sí manifiestan las personas que han comprado su bebida, su supuesta bebida energizante, su supuesto brebaje potenciador. No solamente tiene información publicitaria engañosa, sino que tampoco tiene registro sanitario de INVIMA. No sabemos si la ley de reorganización a la que se ha acogido Agustino Espeya le servirá para evitar la quiebra. Le preguntaremos si llega el caso, si se arrepentirá de Don Duque o no. Pero sí sabemos que día a día cada vez más personas de a pie se sienten arrepentidas de haber votado por este gobierno uribista. Empresarios de los destiles, motoristas, etc. Querido colombiano, si estás viendo esto, no tengas problema en arrepentirte. El problema es seguir creyendo en un modelo político fallido. Compartan este video a las personas que les gusta las celebridades y poco de la política. A ver si dejan de creer tanto de que la política no influye en sus vidas. Hasta la misma gente que ha votado por ellos se ha visto afectada económicamente y bastante. Al que le duela el bolsillo y le guste este video, denle me gusta y suscribirse al canal si no lo ha hecho. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. ¡Ahora!